La Comunidad de la Paz Hace muchos años, en este espacio, cientos de familias construían sus sueños a través del trabajo y la producción. Desde aquí, no solo se fabricaban elementos para todo el país, sino también se construían proyectos sociales, educativos y viviendas. Ahora, con el gran esfuerzo de cada mercedino y mercedina, se volverá a convertir en un espacio dedicado a nuestro pueblo. Vamos a reconstruir sueños, espacios compartidos y recuperar un lugar simbólico para nuestra ciudad. Bueno, un aplauso, creo que es un video histórico, emocionante. Creo que de los que estamos acá presentes, algún papá, mamá, abuela o abuelo, pasó por este predio del ex Dupont. Y esto nos llena a todos un poco de orgullo. Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día muy especial para cada uno de los y las mercedinas. Se logra cumplir este sueño por el que tanto se ha trabajado. Nada más y nada menos que la compra del predio de la ex Dupont. Un espacio simbólico y muy querido por toda nuestra comunidad. Y acá, en este predio, se van a llevar a cabo distintos proyectos socioeducativos, culturales, administrativos. Se van a proyectar planes de vivienda y será un nuevo polo de referencia social de las y los y para todos los mercedinos. Y también esto merece, creo que, otro aplauso muy importante en lo que va a pasar en poco tiempo nada más acá en este predio en la ciudad de Mercedes. Y justamente para arrancar, para que nos cuente un poquito de historia, para una mujer que ha trabajado muchísimo, invitamos a la doctora Clara Zunino, nuestra secretaria de gobierno, que nos diga unas palabras. Antes de eso, le pido a la doctora, bueno, a todos gracias por estar parte del gabinete, a la gente también de la ex Dupont, que son Rubén Blanco y Andrés Baby. Aplausos para ellos, muchas gracias por estar en este día tan especial. Perdón si no hay alguno, pero bienvenido también a todo el gabinete municipal, instituciones, que acá los veo. Muchas gracias. Clara, adelante. Bueno, buen día a todos y todas. La verdad que decir que hoy es un día histórico, como decía la invitación, que es un día emocionante, no son solo palabras, sino que creo que hoy muchos de los que estamos acá estamos profundamente emocionados, particularmente me atraviesa el orgullo y la emoción, porque fue un largo trabajo que nos trajo hasta acá. Fue un trabajo en el medio de una pandemia, en un contexto sumamente complejo. Y quería contarles un poco brevemente cómo surge y cómo inicia esta historia, que hoy tiene un hito fundamental, que es la firma del primer instrumento legal, que es el boleto de compra-venta. Cuando asumimos la segunda gestión con el Intendente Ustarros, nos planteó ya los primeros meses el armado de una planificación estratégica para esta segunda gestión, que además ya iba a contar con el gran apoyo que hoy estamos viendo en la ciudad de los estados nacional y provincial. Cuando estábamos abordando esa planificación, cuando estábamos planteando objetivos con todo el gabinete, vino la pandemia. Y no me voy a cansar de contar que en ese momento el Intendente nos convocó a todo el gabinete, a todas las funcionarias, a todos los funcionarios, y nos pidió redoblar los esfuerzos, redoblar las horas de trabajo, nos desafió una vez más, y nos pidió que más allá de administrar esa pandemia que venía, que no sabíamos lo que iba a implicar, no teníamos que abandonar los proyectos que estábamos armando, no teníamos que abandonar la gestión, no teníamos que dejar una oportunidad por abrir. Y así es que creamos, junto con la directora de planeamiento, con Lucía Ríos, con el área de tierras, el programa que le llamamos de grandes vacíos urbanos. En nuestra ciudad sabemos que hay muchísimos espacios que se encuentran en desuso, que muchos están en la trama urbana, y que necesitan de un uso comunitario. El principal objetivo del programa estaba destinado a los terrenos que son del Estado Nacional y Provincial, por eso comenzamos con Aave, tenemos más de 20 gestiones iniciadas, algunas ya finalizadas, y con el Estado Provincial. Ahí aparece este lugar en el que estamos hoy acá, que no era del Estado, sino que era de un privado, y comenzamos a indagar con Lucía, con el área de legales, comenzamos a investigar qué estaba pasando acá. Ahí nos encontramos con Raúl, que Raúl es un mercedino, que es parte de la actual empresa. Raúl Busalino se comprometió fuertemente en ese momento, en ese primer inicio, a conseguirnos una reunión, a gestionar esa reunión con Andrés. Esas reuniones virtuales, hoy es la primera vez que nos estamos conociendo con Andrés, tuvimos muchísimas reuniones por Zoom durante el año pasado y este año, y comenzamos a charlar. En ese momento, obviamente, la propuesta del municipio se fue construyendo, pero esta empresa que hoy actualmente están gestionando, es una empresa multinacional, es una empresa con capitales extranjeros que toman decisiones, y este lugar era ansiado por muchas personas, por grandes desarrolladores urbanísticos. Entonces, la propuesta del municipio tenía que ser aún más desafiante, aún más provocativa, porque sabíamos que estábamos en una decisión compleja. En un momento, les confieso que parecía que no lo íbamos a lograr, parecía que había decisiones que excedían incluso a la parte argentina, obviamente que sabíamos que el compromiso estaba acá, hasta que un día, en un momento, nos llamó Andrés, cuando ya creíamos que estaba desistido, nos llamó Andrés, que quería tener una reunión ese día, y en palabras más, palabras menos, él seguramente lo va a decir, nos dio la grata noticia y nos dijo, la empresa decide arriesgar y apostar por el municipio de Mercedes. Decidió arriesgar porque la propuesta que elaboró el equipo de Lucía Ríos en la dirección de planeamiento, a quien agradezco, esa propuesta no solamente viene a traer un gran desafío desde lo productivo, lo científico, tecnológico, académico, y además cultural, sino que lo que proponía era resignificar este lugar y devolverle este lugar a los mercedinos y las mercedinas con esto que veíamos recién en el video, de lo que implica y lo que sabemos que implicó para la historia de nuestra ciudad. Esa propuesta, con la visión de Andrés, que seguramente tuvo mucho que ver ahí, fue lo que hizo que la empresa apostara, arriesgara, y que podamos llegar a este momento con todo el trabajo que se hizo en el Consejo Deliberante. Agradezco a todos los concejales que han trabajado muchísimo para poder llegar a la primera autorización de compra por la ordenanza. Y hoy llegamos acá, yo creo que este es un hito, es un hito, me atrevo a decir para la gestión del Intendente Ustarros, pero creo que es un hito para la ciudad, y que yo lo comparo con el hito de la trocha. Dos lugares atravesados por la historia de nuestro país, atravesados por la década de los 90, por la crisis del 2001, que quedaron en estado de abandono o en estado de desuso en este caso, y que hoy la comunidad de Mercedes está dispuesta a resignificarlo, a darle valor, a restaurarlo, a ponerlo a disposición de la comunidad. La trocha hoy la podemos ver. Entonces, este día, esta es una invitación formal a invitarlos a participar de la construcción de este proyecto, de esta nueva utopía que nos aparece en el horizonte, y que Juani nos desafía todo el tiempo a caminar hacia ella y a construirla, así que hoy quería dejarlos formalmente invitados a todos los que están acá y a todos los que sepan que quieran participar de la construcción de este nuevo sueño para la ciudad. Muchísimas, muchísimas gracias. Aplausos para la doctora Clara Zunino, nuestra secretaria de Gobierno, y para seguir con estas alocuciones, está muy bueno que esté la gente de la empresa, ellos son Rubén Blanco y Andrés Baby. Andrés, buen día, vamos a pedir que nos digas unas palabras en este día tan importante para ustedes y también para toda la ciudad de Mercedes. Buen día. Gracias, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Voy a ser muy muy breve, estamos realmente emocionados y agradecidos con ustedes porque poder darle esta nueva vida a este predio gracias a ustedes es muy importante para la compañía que tiene tanta historia. El proyecto lo fue todo, junto con la seriedad del Intendente de Clara y todo el equipo, junto con el Consejo Deliberante, lo fueron todo para nosotros, para poder llegar al día de hoy. Así que agradecerles, reconocer inmensamente el trabajo que han hecho primerísimo nivel para una compañía multinacional. La seriedad, la solidez, los procesos que han puesto y principalmente ese proyecto que fue realmente muy inspirador para todos. Entonces, un agradecimiento, un reconocimiento. Quisiera pasarle a Raúl la palabra, yo entro en el último minuto del partido, Raúl lo jugó todo y si están de acuerdo, que él nos pueda decir unas palabras. Gracias. Gracias, Andrés. Bueno, es muy difícil para mí hablar hoy acá, no acostumbro a hablar en público, sí en el ámbito laboral, pero no en público de estas características. Y yo tengo ya canas, o sea que hace muchos, muchos años, alguna de las personas que me va a ver, que está por ahí, me conoce cuando ingresé en esta hermosa compañía, y lo que quiero ir a decir muy cortito es, porque puedo hablar todo el día de esto, es que la compañía tuvo y tiene principios y valores que mantuvo durante todo el tiempo y yo nunca dudé que de alguna manera este predio iba a servir, porque los principios eran crear valor y servir a la comunidad donde uno operaba. Por lo tanto, trabajamos, se dieron condiciones especiales de ambos lados, creo, y pudimos cumplir nuestro sueño y otra vez, como siempre, nuestra compañía no nos defraudó a los mercedinos, los pocos que por ahí podemos estar aquí, y estamos haciendo una contribución, creo, a que esto sea un aporte más para seguir mejorando y creciendo nuestra comunidad que tanto lo necesita. Así que le agradezco a todos, he encontrado gente de los dos lados aquí, espectacular, hábil, decidida, dinámica, y bueno, logramos hacer esto. Muchísimas gracias, muchas gracias por dejarme hablar, no me lo merezco, pero bueno, hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, aplausos para Raúl Bussalino, y como les decíamos al comienzo de este Día Histórico para Mercedes, por acá pasaron muchas familias, fue una de las fábricas más emblemáticas que tuvo la ciudad de Mercedes, y tenemos una señora, una vecina que tiene historia, que nos quiere contar algo, que nos va a emocionar, así que Mabel Rato de Golio, Mabel, buen día, ahí le acercamos el micrófono, si querés quedate sentada como vos lo desees, y nos va a decir unas palabras, Mabel, adelante, buen día. Buen día, estoy realmente emocionada, es hermoso, es una cosa que lo estaba esperando de hace mucho, cuando le mandé la carta al doctor Ustero, en mi familia me decían, no, que es que hay demás, no, voy a mandar la carta, porque aquí éramos 900 personas, entonces, eran una gran familia, pero muy grande, pasamos cosas buenas, malas también, pero éramos muy compañeros, muy, muy compañeros, y la gente creo que, según mis compañeros, que por ahí los encuentro en la calle, algunos ya ni los conozco, porque hace tantos años que me había jubilado, este, y que no los veo, pero estábamos muy agradecidos a todos, a los regalos del Día de Reyes, los regalos de Navidad, teníamos la biblioteca secundaria que les dábamos los textos a todos los chicos del secundario, todos los textos que necesitara cada uno, y eso se fue engrandeciendo, además teníamos la cooperativa que otorgaba créditos, teníamos muchos beneficios, y nos gustaba, y lo queríamos. Yo, en realidad, de este lado de la fábrica, no trabajé nunca, porque esto era de la ICRA, y yo era de Nylon, siempre fui secretaria de Nylon, pero trabajé con muchas personas, tengo muchas anécdotas, algunas buenas, otras malas, porque había de todo, pero era una gran camaradería, y estoy muy contenta de estar acá, y agradecerles a ustedes que me hayan invitado. Gracias. Mabel, gracias Mabel, gracias por tu vivencia, que seguramente se replica en la vivencia de mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando, que está buenísimo, que han pasado muchas familias, reitero, así que muchas gracias. La señora levanta la mano y quiere hablar a esta señora, le damos el micrófono, rompemos un poquito el protocolo, pero es un día histórico para Mercedes, a ver, Lu, ahí está, seguramente ex empleados. Por acá pasó que me digan los gerentes, Isisa, Ducilo, Dupont, Guilford, ¿estamos bien así? Sí, hay mucha historia. A ver, ¿cómo se llama? Bueno, yo soy vecina de acá del barrio, del barrio Güemes, actual soy secretaria. Bueno, yo les cuento que desde que nací viví acá y vi cuando se armó esto. Bueno, aparte, cuando se inauguró, nos invitaron a los vecinos, hicieron un agape y nos llevaron por todos lados. Es una belleza dentro, bueno, no sé actualmente, pero estaban trabajando y tenían una piscina grande, una pecera con un montón de pescaditos preciosos que nadaban y estoy muy orgullosa de que esto vuelva a ser como era antes. Un beso grande a todos y estoy muy emocionada de estar en este momento acá. Le agradezco a Juani que nos conocemos. Bueno, un beso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Como les decía, es un día de mucha emoción, de mucha historia. La ex Dupont pasa por la historia de cada uno de los mercedinos, todos tenemos una historia justamente. Y ahora sí, vamos a invitar al intendente, a los gerentes de la empresa, primero a la firma, a la rúbrica de lo más importante. Este boleto de compra-venta en este día histórico quedará grabado para todos los mercedinos este 2 de diciembre de este año 2021. Así que va el intendente Ustarros junto a Rubén Blanco a hacer la rúbrica, la firma. Atención los periodistas, los fotógrafos, a toda la ciudad de Mercedes. En la firma de este boleto de compra-venta que ahora la ex Dupont pasa a manos de la Municipalidad de Mercedes. La firma de nuestro intendente municipal. Estamos rubricando este boleto de compra-venta. Está todo siendo también rubricado por la escribana presente, gracias, que es Valeria Gatti. Y ahora va a firmar por parte de la empresa Rubén Blanco también. Ahí está todo controlado como debe ser por la escribana Valeria Gatti, que le agradecemos también por acercarse en este día tan importante para todos los mercedinos. Agradecer a todos el gabinete municipal porque acá va a haber cultura, educación, planes de vivienda y una construcción muy importante donde va a ser uno de los pulmones como la trocha de ser la doctora Solino más grande que va a tener la ciudad de Mercedes y no falta mucho tiempo para que esto ocurra. Y podemos aplaudir si quieren mientras van firmando, que está bueno. El aplauso siempre se emociona, así que aplaudamos esto. Es un hecho histórico, gente. La firma de Rubén Blanco. Ahora sí, la escribana, muchas gracias. Hacemos la foto. Y ahora sí le pedimos al Intendente Ustarro en este día tan especial, tan histórico, que nos brinde unas palabras mientras se van acomodando. Justamente acá estamos en el predio de la ex Dupont, que ya ahora hemos firmado el boleto de compra-venta. Intendente, buen día. Le pedimos unas palabras. Bueno, muy buenos días. Un día hermoso, un día de sol, un día histórico. Estamos emocionados, felices, orgullosos de este gran paso que da la comunidad de Mercedes. Y queremos empezar agradeciendo. En primer lugar, agradecer a Andrés, a Raúl, a todos los responsables de la empresa que eligieron el proyecto del municipio de Mercedes. Agradecer a los presentes, la Universidad de Luján, colegios profesionales, concejales, concejalas, sindicatos, vecinos. Y queremos agradecer profundamente porque recién hablaba la doctora Clara Zunino, quien junto a Lucía Ríos y un grupo de funcionarios y funcionarias se pusieron al hombro este proyecto. Y decía de cómo se fue dando este proyecto. Yo creo que es importante cómo se dio, cómo se pensó, cómo se soñó, cómo se trabajó, cómo se gestionó. Y Andrés lo reconocía. Y ese reconocimiento es un reconocimiento no solamente al Estado municipal, sino también a una comunidad. Una comunidad que recién se hablaba de la historia, de lo que representó para cada uno. La historia de esta empresa, de esta fábrica en la ciudad de Mercedes. Que seguramente, como todo gran proyecto, empieza con sueños, empieza con proyectos. Y eso se va haciendo realidad y eso va avanzando y eso va permitiendo a una comunidad desarrollarse. Y hoy lo importante es que en el marco de esa pandemia no se perdió nunca el horizonte. No se perdió nunca el convencimiento de que teníamos que salir, que tenemos que salir mejores, que tenemos que salir como comunidad más organizados, más solidarios, con más ideas, con más proyectos, con más unidad. Ya pasaron en los tiempos de elecciones y son tiempos reales de construcción. Nuestro país, como el mundo, atraviesa una crisis orgánica, no solamente económica, sino una crisis social, cultural, educativa, de salud. Y necesitamos realmente esto, necesitamos abrir, necesitamos convocar, necesitamos que nuestro pueblo participe, que las instituciones participen para robustecer y para mejorar la democracia. Y se da de acciones, lo que nos convence como ciudadanos, como hombres y mujeres, es lo que se realiza. Es ahí donde nosotros podemos depositar la ilusión, el sueño, la confianza para seguir avanzando, para seguir caminando. Y hoy se abren puertas muy importantes. Primero porque esa historia no quedó truncada. Es historia que se generó en su casa, sino que esa historia tiene una continuidad. Creo, por lo que decía Andrés recién, que cuando se hablaba de por qué se eligió el proyecto, era porque planteaba una continuidad. Planteaba que necesariamente debía ser el Estado el que impulse un proyecto, no solamente habitacional, sino también educativo, cultural, científico. Y que sea un polo de atracción, que sea un polo de encuentro, para poder seguir soñando, pensando, planificando y haciendo la ciudad. Que se hace camino al andar, todos sabemos que siempre es así. Y en ese hacer camino al andar, hoy tenemos realmente muchísimas expectativas. No solamente porque tenemos un gran acompañamiento del Estado Nacional y Provincial, que son importantes porque sirven para financiar proyectos, sino también porque hay un nivel de entendimiento en la sociedad mercedina de que es necesario esto, de que es necesario el encuentro, de que es necesaria la planificación, de que es necesaria la unidad en la diversidad, que la diversidad enriquece los procesos, los proyectos. Y por eso tenemos mucha expectativa puesta en este proyecto. Porque es un proyecto para armar, es un proyecto para unir, es un proyecto para construir futuro, es un proyecto que anida esperanza. Y creo que saliendo, y cuando vivimos los tiempos más álgidos y más duros de la pandemia, como condición humana, como sociedad, nos dimos cuenta de muchas cosas, de que era lo realmente importante en una vida, ¿no? Y que la vida pasa rápido. Y que hay que hacer las cosas pensando en las próximas generaciones, que hay que hacer las cosas pensando en el ambiente, que hay que hacer las cosas pensando en la cultura, en la educación, en el trabajo. Y creo que este lugar reúne todas esas condiciones, reúne todas esas posibilidades. Y por eso decimos que hoy es un día histórico, porque se dio el paso para iniciar un nuevo camino. Iniciar una nueva realidad que trasciende este espacio físico y que lo que va a buscar es justamente unir a una comunidad detrás de un proyecto que excede una gestión municipal. Ampliamente excede una gestión municipal. Entonces creo que eso es lo más importante. Y poder mirarnos a los ojos, poder tener la capacidad de decir, sí, es el momento. Hay que hacer el esfuerzo aquí, ahora, es en este espacio, en este tiempo. No hay que dejar pasar justamente tiempo, porque los problemas que tenemos como sociedad, los problemas que tenemos como Estado, los problemas que hay, que existen, son problemas muy grandes y nadie solo tiene la fortaleza ni la capacidad suficiente para poder avanzar en todo lo que hay que avanzar. Así que nuevamente felicitar, sentirme muy orgulloso del equipo de funcionarios, funcionarias, trabajadores y trabajadoras municipales que le han puesto alma, vida, corazón, inteligencia, pasión a este proyecto. Agradecer también a ustedes que supieron escucharnos, que supieron entendernos cuando les decíamos tiene que ser sí o sí el Estado municipal, porque es el que tiene la capacidad de convocar a toda la comunidad, para poder articular los deseos, los sueños, las necesidades, los derechos y avanzar en lo importante. Agradecer mucho a vos, Raúl, un gran vecino de nuestra ciudad, que te pusiste la 10 en todo momento. Y agradecer a todos los presentes y poder realmente hacer, amplificar esto que queremos plantear hoy. Siempre hablamos de uno de los problemas más grandes que tenemos en estos tiempos son los de la comunicación. Vivimos una sociedad hipercomunicada y que de esto va a salir un extracto, pero siempre decimos que lo mejor es el de boca en boca. Y nuestra comunidad tiene la capacidad de la convocatoria de boca en boca. Por ahí muchos hoy no les llegó la invitación formal, pero la idea es esta, la idea es juntarnos, es organizarnos, es pensar, es diseñar cada espacio y que sirva este lugar como símbolo de la recuperación y del relanzamiento de una gestión que lo que busca es avanzar y poder trascender a través de políticas públicas, a través de la hermandad de nuestro pueblo, a través de desaflojar los odios que muchas veces vemos en el mundo, que vemos en la política, que vemos en la vida cotidiana, y que necesitamos hacerlo ahora, porque también la pandemia agudizó muchos problemas sociales, como decía, económicos, y si no somos capaces de hacerlo con fuerza, de hacerlo con unidad, de hacerlo ahora, después va a ser cada vez más difícil y vamos a dejar frustración y vamos a dejar proyectos truncados a las nuevas generaciones. Creo que tenemos una gran oportunidad como comunidad de avanzar en lo importante y este es el espacio que nos debe convocar a todos y a todas a trabajar unidos por el desarrollo y el crecimiento de nuestra ciudad y para hacer de esta gran ciudad una ciudad con inclusión, con solidaridad, con justicia, con equidad y hacer cada día una ciudad mejor donde todos puedan canalizar sus sueños. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a los responsables de la empresa, muchísimas gracias a todos los medios que nos están ayudando en esta cobertura y pedirle y convocar a nuestra sociedad a trabajar por este gran proyecto que es el proyecto de esta gran ciudad. Aplausos a nuestro intendente, de esta manera damos por finalizado este acto. Gracias a todos por venir, los invitamos a sumarse a este proyecto, es un sueño que ya arrancó, así que muchas gracias a todos y que tengan muy buenos días. Gracias. Gracias.